Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a otra entrevista dentro de nuestra página Jalapa Jazz Orquesta. Y hoy es un día muy especial porque tenemos como invitado al maestro, trompetista, compositor, Charlie Sepúlveda. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes a través de virtualmente. Aquí estamos. Gracias, gracias, maestro. Para nosotros es todo un placer el estar aquí entrevistándolo y esperamos que a todos nuestros seguidores de la página de Jalapa Jazz Orquesta les guste esta entrevista que va a ser muy interesante. Maestro, pues yo creo que mucha gente ya lo conoce. Usted es un trompetista bastante conocido, ganador de Grammy, con varias nominaciones, con varios discos, con 12 discos me parece a su nombre como líder y muchas otras colaboraciones. Ha trabajado con Edi Palmieri, Tito Puente, Wilton Marsalis, entre muchos otros grandes músicos. Yo quisiera comenzar preguntándole cómo fue sus inicios en la música. ¿Cómo fue esa parte de llegar a la trompeta? Pues mira, esa parte viene de donde yo estaba creciendo a la edad de los 5 o 6 años. Yo vivía en Nueva York para ese tiempo. Y mi mamá siempre creaba buena música en casa. Y para ese tiempo la persona de Louis Armstrong aparecía mucho en la pantalla. O sea, estamos, yo nací de 62, usted tiene que ser para 66, 67. Para mí siempre me gustó la figura de Louis Armstrong, todo lo que entraba, súper interesante, como cantaba, la sonrisa y la trompeta y el pañuelo. Y ahí yo creo que fue el que empezó el amor por el instrumento. Entonces mi mamá un día llegó a mi casa con varios discos de Herd Alper, de Tijuana Brass. Ajá. Y siempre el sonido de la trompeta me llamaba la atención. Pero no es hasta que nos mudamos para Puerto Rico. Y a la edad de 12 años, voy a acompañar a unos vecinos míos que se iban a apuntar a la escuela de música. Yo fui para darme la vuelta en la bicicleta. Ok. Y cuando estaba saliendo de la escuela, el principal de la escuela me agarró por la mano y me dijo ¿Y tú no quieres tocar un instrumento? Y yo, bueno, le dije del sur, le dije sí, yo quiero tocar trompeta. Y me quedé. Me quedé. Los demás muchachos nunca terminaron y que me quedé músico fui yo. De casualidad. Qué bueno, qué bueno. ¿Y la escuela libre de música? La escuela libre de música de Caguas. Caguas, qué interesante. Maestro, yo eso no lo sabía. Usted nace en Nueva York y después se muda a Puerto Rico. Sí, a la edad de 8 años, yo estaba empezando tercer grado. Mi mamá pues se compró una casa en Puerto Rico y ahí se trajo toda la familia para Puerto Rico. Y un dato muy importante, era una casa nueva. Y yo no, esto es una historia media rara, pero es cierto. En la casa de mi mamá, cuando toqué a la nueva, en el patio, en la casa, en el mismo patio yo me encontré una boquilla de trompeta. Y era una casa nueva. Yo no sé cómo apareció ahí. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Yo pienso que a lo mejor era de los constructores que tomaban trompetas y se les cayó el bolsillo. O dio las manos del cielo. No sé. Claro. Hasta el sonido de no sé cómo apareció una boquilla en una casa nueva. Claro, claro. Maestro, y después de la escuela libre de música, ¿cómo fue la continuidad que le dio? ¿Se volvió a mudar a Nueva York? ¿Todavía estuvo en Puerto Rico otro tiempo más? No, mira, yo empecé a correr clase a los 12 años. Y ya a los 15, pues ya estaba tocando profesionalmente con los mejores orquestas de salsa de Puerto Rico. Tú ves, ¿no? No sé cómo aprendí. Aprendí a tocar, pero rápido. Y ya a los 15, 16 años, pues ya estaba tocando profesionalmente por ahí. Ok. El grupo de ese nombre aquí en Puerto Rico, como el que tengo, Rosario, Roberto Guerra, La Toro Sound, un grupo buenísimo. Sonora Ponceña, pues. En esa edad yo estaba dando cantazos por ahí. Ok. Bueno, eso también es una escuela muy importante, ¿no? La escuela de... De todos los grupos que iba aprendiendo. Qué bueno, Maestro. Qué interesante. Y bueno, ¿en qué momento es cuando decide regresar a Nueva York? Digo, a tocar por allá, donde estaban otros grupos, ¿no? Otra música sonando. Mira, yo siempre fui muy dedicado a lo que es la práctica. Trabajaba mucho. Y tomé ya a la edad de los 15 años, ya yo estaba tocando profesional. Y tomé con casi todas las orquestas acá en Puerto Rico. Pero tenía... En ese momento, pues ya estaba a través de amistades, ya... Ya... Ya me estaban influenciando lo que era la música jazz por disco. Y salíamos a comprar música de jazz, este... Que tenía un amigo mío que se murió de cáncer. Y me decía, tienes que oír este grupo de Ralph Blakey. Y ahí empecé a escuchar a... A Lee Morgan. Y después tenía en la casa un disco de Clifford Brown. Y escucha a este señor que se llama Clifford Brown. Y así empezamos. Y así vino el amor por lo que es el jazz. Y... Y... Escuchamos, pues, música de latín jazz, mongo. Y por eso, por ahí, ahí vino la inclinación. Y el deseo de tocarlo vino de tantas prácticas. Y normalmente cuando tú tocas en un grupo de salsa o de música popular, tú siempre estás en la parte de atrás. Y no tienes nunca la oportunidad de tocarlo solo. Antes más que ahora. Y eso me mataba. Y encontré que yo practicaba tanto. Y yo creo que no te la traigo, que no te la frente, tocando más melodías. Como lo hacía Deasy, como lo hace todo el mundo. Y ahí decidí, a los 18, 19 años, me mudó para Nueva York. A estudiar. Ya, sí. Ok, a seguir estudiando. Ok. Bueno, yo leí un poco de fotografía. Y había yo que estudió en New York City College también. ¿Fue en ese momento cuando entra? Sí, en el 85. En el 85. Entró al City College de Nueva York. Y también, bueno, había leído que estudió con Ron Carter, entre otros músicos. ¿Cómo fue ese contacto con estos maestros también? Ya, obviamente, ya de jazz, ¿no? De la música que quería comenzar a tocar. Pues, déjame aquí la pregunta que se interjumpió. Ah, ya estando en la escuela, en el New York City College, estudió con Ron Carter y otros grandes músicos de jazz. ¿Cómo fue ese primer contacto con estos grandes músicos? Pues, mira, cuando yo llego a Nueva York, el mismo día que me quedo en Nueva York, pues yo, al otro día, pues, ya tengo trabajo con la orquesta de Ray Barreto. En la orquesta de Ray Barreto, pues, ahí toca un pianista que se llama Ricky González, que ahora es el pianista de Marcanto, después de mucho tiempo. Y yo no sé cómo era la persona, entonces me dije que mandaron que fuera a estudiar el City College, que me podían dar beca y ayuda para estudiar. Entonces, cuando llego al departamento jazz, me matriculo, y ahí está dando clases Ron Carter, está Ray Santos, el maestro Ray Santos era el director del departamento de música latina y de la fin bandativa. creo que lo perdimos bueno creo que perdimos al maestro, perdimos su conexión y ahora esperemos que pueda volver a conectarse vamos a esperar un momentito vamos a esperar pero bueno por el momento les puedo recomendar también que busquen uno su disco debut que se llama The New Arrival de Charlize Púlveda es un disco muy interesante que espero ahora que nos volvamos a conectar podamos platicar sobre él así es es un disco muy importante hay muchos músicos muy muy buenos como David Sánchez Danilo Pérez Adam Cruz entonces vamos a esperar si puede volver a conectarse entonces vamos a ver es un disco es un disco que se pone en un disco que se pone no no Ok, creo que el maestro está teniendo problemas de conexión de internet, entonces vamos a esperar un momento y reiniciar. Estoy aquí de todo. Ya, maestro, ahora. Estoy usando el hotspot de aquí, me fui para el teléfono, se ve el hotspot. Ah, ok, ok. Y te escucho mejor. Ah, perfecto, muy bien, pues maestro, nos quedamos con los maestros que estaban en la escuela en City College en Nueva York, ahí nos quedamos. Ok. No sé si escuchas después, entonces estaban esos maestros dando clases allí, y City College tenía un sistema que yo me daban a elegir, como no tenía maestro de trompeta, tenía antes el saxofón, porque el maestro de saxofón era Jimmy Hick. Ah, wow. Pero no tenía maestro de trompeta, pero ellos me dieron a escoger, y yo a través de Terence Blanchard, me recomiendan al profesor William Filder. William Filder fue el maestro de Winton, fue el maestro de Heavens, fue el maestro de Michael Phillips, o sea, de un montón de trompeta, pero era como un gurú de la profesora. Ok. Y ahí yo empiezo a coger clases, entonces ese es el... Wow. Que fue algo interesante. ¿Cuánto tiempo estuvo tomando clases con... Bueno, yo creo que casi tres años, ¿no? Casi tres años, wow. Ok, creo que bueno, qué oportunidad maestro. Sí. Y ya estando en Nueva York, ¿cuáles fueron los primeros grupos en donde comenzó a tocar? Este... Ya profesionalmente, así. Oh, no, en mi primer... En seguida que llegué... Mira, yo vengo... Yo he caído en Nueva York a través de una gira de... Que estaba haciendo con el cantante Andy Montañez. ¿Con Andy? Cuando fue Andy y terminé la gira, pues uno como tres, un mes afuera. Y yo decido... Ya yo le había dicho a mi mamá que me iba a quedar en Nueva York. Eso, decido quedarme. Y ya el otro día, yo empe... Mi primer trabajo en Nueva York con el Blue Note, tocando con lo que está de la tinta Cerra y Bajeto. Eso, rápido que llegué, me empecé a correr con el Bajeto. Eh... Ya, ya yo estaba tocando con Edith Almier y desde acá de Puerto Rico. Eh... Eh... Sigo... Sigo estudiando. Eh... Empecé a tocar con Héctor Navó. Eh... Entró a las estrellas de España. Hago... Me puse a hacer un sí número de grabaciones de... de producciones de salsa y hacer jingles. Anuncio. De jingles. Sí, porque... Pues, como practicaba tanto, podía leer bastante rápido y la gente me llamaba porque yo iba a grabar rápido. Se me salió la cosa. Claro. Eh... Horacelli que quedaba un minso. Eh... Bobby Porceli, Mario Rivera, Steve Carter, Sam Bird, que se me quedó un hosco buenísimo. Eh... Ahí voy... de la mano de... de los que ahí está con estos dueños que quiero acudir y que quiero acudir y que me acudir y me acudir. Y tocamos... Y tocamos un... y tuvimos un vato tocando. Un poquito que hay que... ¿Verdad? Entonces... De ahí surge... Eh... La... La colección de hacer mi grupo. Ya tenía... Ya tenía... Fue la inquietud de hacer un grupo. Olgo un comentario que están buscando grupos de jóvenes latinos para hacer un grupo... de jazz latino para firmarnos para un sello de izquierda. Ajá. Ellos estaban buscando... Un grupo que representara lo que era el grupo de Wilton Marsalis con Bramford. Que estaba... Que estaba... Kenneth Kirland en el piano. Eran todos jóvenes pero eran unos músicos buenísimos. Ajá. Una versión de eso como la fija. Ok. Pues entonces ahí yo cojo... Eh... Llamo a David Sánchez. Eh... Alan Cruz en la tenista. A... Richie Flores en la conga. Y empezamos a hacer el grupo que todavía... Hasta son de él se llama The Turnaround. The Turnaround. Y ahí pues... Empezamos a comparar el 88 y el 89. Y es... Es... Eh... Ya con esta banda donde graba su disco debut, ¿no? En el 91. ¿Verdad? The New Arrival. Exacto. Todo ese grupo. Qué interesante, maestro. En esa grabación ya estaba... Estaba Danilo Pérez. Estaba... Eh... Era un súper grupo. Un súper grupo de todos jóvenes. En ese... Qué madre. En... En este... En este grupo es donde también toca David Soprano. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Esto es muy... Muy este... Muy raro. Y a mí no... Yo no lo había... Este... Escuchado. Sí, me tocamos... Tocamos un tema se llama Sun and Sea que era de Maestro Akurti. Ajá. Y se acompresó y la grabamos con el Fluver Hall que yo casi no toco Fluver Hall tampoco. También. Sí. Y... Y David Soprano y me grabamos el sonido bien lindo. Eso quedó bien. Muy bravo. Sí, ese es muy... Muy bonito disco. Muy bueno. De hecho, ahora que perdimos la conexión les estaba diciendo... Estaba hablando de este disco que... Que para mí es muy importante porque también marca una... Como un parteaguas en el sonido de Latin Jazz. También en un grupo... Este... Pues... Pequeño, ¿no? Yo había leído y sabía que también usted había... Bueno... Previo a esto tuvo mucho... Mucha experiencia con grupos grandes también. Obviamente bandas de salsa de todo tipo, ¿no? Entonces el... El paso de hacer ahora un disco como líder y además como... Con una sonoridad muy particular que... Que hasta el día de hoy continúa, ¿no? Después de... No sé, de 30 años ya continúa... Continúa esta... Esta sonoridad y yo creo que es... Muy importante también el inicio, ¿no? Y obviamente ver a personas que... La mayoría de... De nosotros los músicos y no músicos admiramos, ¿no? Siendo muy jóvenes yendo hacia una... Hacia una dirección es muy interesante también. Sí. El sonido... Aunque nunca había tocado con un grupo así pero... Era lo que yo escuchaba con el tiempo. Yo tenía todos los discos esos de Blue Note de Hank Mobley de Lee Morgan de Harry Hancock y todos los grupos era el formato de Quinteto. Lo único diferente que yo hice fue añadir la percusión latina en la conga. Claro. Pero el sonido... Ya yo tenía ese sonido en la cabeza todo el tiempo. Inclusive, pues... A esos tiempos salió un disco de Kenny Doran que es bien importante que es... que es... el disco Afro-Cuban algo así. De Cuba, ok. Está Afrodisia es un disco de Kenny Doran pero es de latin jazz. Claro. Y toca Maccoy. Yo no sé si está Maccoy y está Patato Valdez en la conga. Patato. Y es un disco excelente. Ese disco si tú eres y así tú tienes que tener ese disco en la congación. Ok. Apuntado desde ahora. Maestro, antes de continuar a mí me gustaría preguntarle porque para mí Tito Puente siempre ha sido un icono en la música latina, ¿no? un representante de todas digamos de muchas culturas y el haber tenido la oportunidad de tocar con él, de conocerlo, de pertenecer a la banda. ¿Cuál cree que haya sido como una de las enseñanzas más grandes que aprendió de Tito Puente? Mira, eso es buena pregunta porque es que yo nunca pensé que iba a tocar contigo porque era una... o sea, uno está viendo a esa gente que son iconos y son uno que uno... que uno... nada más de verlo pasar por el lado tuyo tú estás aprendiendo, ¿no? era gente que tenía una vibra tan especial, ¿entiendes? y de verlo uno aprende cómo ellos dirigen, cómo ellos cogen sus músicos, cómo son serios a la hora de tocar, son... son gente que son... afuera de... de la música, porque son uno... son como gente normal, le gusta hacer chistes, le gusta hacer esto, son... le gusta el relajo como a todo el mundo, pero a la hora de tocar era... siempre decía if you want to play, you want to play, la voy a tocar porque es chico, y... cómo se... aprendí cómo se dirige al público, cómo le hacía chistes, cómo él tenía un... cómo es que... como un libreto, la gente sabe que tiene su libreto, cuando llega tiene un libreto, cómo presentan a los músicos, de todo, cómo visten, él lleva mucho más cosas que era más de las musicalidades, y aparte de eso, era tremendo músico, y aparte de eso, pues yo tuve el honor de parte de la escena del grupo de estrellas, que es el gol de las villas, que eso... fue un honor, porque... yo sé que hay un montón de tropeístas que decidieron entrar ahí, pero yo tuve la suerte que me apoyaron la mente, y... en uno de esos discos, él grabó un tema mío, que se llama Un Poco Más, que está en el disco de New Arrival, él lo grabó, él vino y grabó conmigo en mi disco también, de Guaromelotá, él grabó una canción conmigo, y... había una... teníamos una buena amistad y mucha admiración, pero... era... y aparte de eso, era tremendo ser humano, tremendo ser humano, pero... pero igual que con el disco, aprendí con mucho con Eric Palmieri, ¿no? Con Eric, sí, 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 qué bueno que no menciona, porque, de hecho, yo quería que nos platicara algunos discos con los que usted ha tocado, y, bueno, obviamente, uno de ellos es este, Eric Palmieri, Eric Palmieri, pues, yo he escuchado, obviamente, muchas cosas de él, es un excelente, increíble músico, también es un ícono de la música latina, del piano, y también sé que usted comenzó a tocar con el joven, y también tocado por mucho tiempo, de hecho, creo que... y todavía no acaban de grabar un disco, ¿no? hace un par de años, me parece. Sí, que estuvo nominado para mejor latin jazz aún, así es, porque en 2018 o algo así, ¿verdad? Sí, 2018, 2017, 2017, cuéntenos un poco, maestro, sobre, sobre, pues, su experiencia con Edi Palmieri. Pues, mira, yo conozco a Edi Palmieri, pero en mi casa, desde mi joven, pues, se hablaba mucho de Edi Palmieri, porque hay una relación familiar, mi mamá, yo creo que son familias de la mamá de Edi Palmieri, somos como unos primos, unos tíos, nos dejamos, primo. Mi tío, se crió en casa de Edi Palmieri, era hermano de mi mamá, pero él no sabía eso, a la edad de, en 17 o 18 años, yo voy con otro gran trompetista de Puerto Rico, y yo, Gonsito, corre, y me lleva a la casa de Edi Palmieri, que están buscando a alguien para que sea la primera trompeta de la orquesta, y Gonsito, me lleva y dice, pero aquí está tu primera trompeta, para el grupo, y es de mi vida, así, si yo hago el cuento de los tíos, y, desde ese momento, pues, nos quedamos primos. Entonces, mi primera experiencia, después de que lo conocí, hay un viaje en noviembre que me invitan a tocar con él, yo lo que he ensayado con él, me llevo la música y me la aprendo, y la primera vez que me trae por la tarifa fue a Edi Palmieri, no solamente tengo a Edi Palmieri, que, que grupo de Nidro, tengo a Chocolate el mentero, a un lado, tengo Gonsito, todo el otro lado, tengo a Barry George, el otro lado, y tengo un montón de música, Mario Rivera, estaba ahí también, y yo estaba como en el cielo, decía Hayo, entonces, al frente tengo a Nicky Majero, Salvador Cueva, en el bajo, y me tiraba, es una super banda, y, es, es, es mágico, mágico, lo conociente como magia. Claro, no, qué oportunidad. Entonces, como he aprendido y mucho, también, igual que este, es como ellos cogen los músicos para que toquen con ellos. Ellos cogen, tienen, una habilidad para escoger talento, y siempre, yo creo que todo funciona. Qué interesante. De hecho, yo, cuando estaba estudiando en Puerto Rico, yo, sí pude notar eso, también, que, en su grupo, usted iba llamando, también, a personas, que eran, que tenían, digamos, este, como, como la madera, ¿no? Que se estaban formando, y, de hecho, pues, viendo, viendo los discos, en los que usted ha, ha grabado y demás, siempre hay como alguien, que, que va, va invitando, y que, posteriormente, la carrera sigue, y son músicos increíbles, ¿no? Sí. Me acuerdo, de que, bueno, que, en su momento, cuando yo estaba en Puerto Rico, llamó a Felipe, por ayer, también, un video, este, músico amigo, y, buenísimo, Felipe, y le dio un sonido, al grupo especial, claro, que pena, que se fue, pero, pero pasó, pero pasó, sí, y, es como, Edith Palmier, hay que presentarme, lo que es el grupo, Gerard Blakely, y los Jazz Messenger, ajá, o sea, que por ahí pasó, Winshaw, le pasó, Freddy Ho, le pasó, Kerosch, le pasó, todo el mundo pasó por esa escuela, claro, pues, la escuela, pero, todos nosotros pasamos por la escuela, Edith Palmier, ahí pasó Giovanni Hidalgo, David Sánchez, Ryan Lynch, Ryan Lynch, un montón de, un montón de, un montón de, sí, esto es toda una escuela, Edith Palmier, y, que, bueno, y, para todos los que nos explican, pues, pueden, pueden, este, buscar y conseguir este, disco que estamos hablando, es del 2017, verdad, que graba, graba, se llama Mr. E.P., ¿no? Algo, algo así, sí, en fin, Tributo de Edith Palmieri, Tributo de Edith Palmieri, entonces, para todos, este, aquellos que quieran, quieran escuchar este disco, pueden buscar, y está muy, muy, muy bueno. Maestro, nos pasamos al 1994, con un, un disco que, que a mí, en lo personal, me, me llamó mucho la atención, me sorprendí mucho, y me dio muchísimo gusto, yo descubrir, que había tomado el sample, de jazz en el conservatorio, con uno de los músicos, que habían participado, en este disco, y es el disco, de To Dizzy With Love, ¿cómo se llama? En 1994, creo que sí, donde, donde, bueno, o sea, digo, toca obviamente, Dizzy Gleski, pero también está, John Paddy, está Rodizzi, está Guadarrón, y obviamente, Charlie Sepúlveda, ¿cómo, cómo fue, cómo, cómo fuiste el disco, maestro? Mira, te voy a explicar, porque eso es otro cuento, 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 en medio de una gira, que estábamos con Edith Palmieri, andamos por Finlandia, nosotros nos encontramos, con la orquesta de las Naciones Unidas, de Dizzy Gleski, en el aeropuerto, ¿qué pasa? Arturo, Sandoval, de Centro, ¿dónde se queda? En España, para salir de Cuba, él se queda, cuando yo, vienen para atrás, están sin trompetitas, pues, allí en el aeropuerto, el manuel me dice, me dice, necesitamos una primera trompeta, para la banda, ¿Dizzy te interesa? Y yo, claro, imagínate, solo, cuando, imagínate, yo nunca pensé, que iba a tocar con Dizzy, porque, nunca lo pensé, o sea, yo, 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 iba a verlo, y a veces me quedaba afuera, porque no podía apagar la entrada, para ir a verlo, se me quedaba afuera, escuchando la música, eso, que me invitaran a tocar con él, porque cuando llegamos a Estados Unidos, empiezo a tocar con él, y me voy de gira con Dizzy, ¿verdad? vamos a, a Chile, ¿cómo? y ahí me encuentro, ahí es donde conozco, ahí hago amistad con Winston Marsalis, esos fueron en 94, ¿cómo está? y entonces, pues Winston, está tocando con las Naciones Unidas, también está con su banda, pero tocó con nosotros, y entonces salimos para Brasil, desde aquí hicimos una gira, eh, por todos los Estados Unidos, pues me dicen, mira, vamos a celebrar los 75 años, de jubileo, de vida, y se va a grabar, un disco en vivo, en el Bruno, como hay uno, y así que empieza la historia, entonces me dieron, como un poco de canción, repertorio, para, para aprenderlo, eh, y me prepare, y practiqué todas las canciones, todas las canciones, eh, cuando llegamos, la noche que me toca poder, en ese mes, era una semana con, saxofones, una semana con trompetistas, la otra semana, era con, con, los amistades de DC, como Sly Hampton, James Moody, yo lo viajé con, Emil Jackson, y al final, y la final, y la final era con, con, con las Naciones Unidas, conmigo, la noche que me tocava, a mi, iba a ser, eh, DC, Donald Burr, y yo, en la sesión trompeta, que va a salir a la noche, y, y, Donald Burr se enferma, so, traen de suplente, a, a, a Winton Marsalis, para tocar la sesión, y no solamente eso, me cae suplente, y cuando, DC ciense a llamar canciones, de la lista, de las 14 canciones, que me dieron para aprender, él no escogió ninguna, escogió otra canciones, en el mismo caberino, pues, Winton me aplico, como toca, Spade, Los Chasers, y otras cosas, y eso, y salimos, y se hizo el que fue, se puso su suena, wow, pero que, 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 que increíble, no, oportunidad, situación, y todo, de como se, como se van dando las cosas, no es, no es, no es, pues, la personalidad de DC, vamos, es de los, los grandes, grandes de la música, eh, del vivo, de la música, que tiene, estuvo incuestionando en la música, también latina, y demás, que, como, 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 como era la relación con DC, como era, como era DC? Bien, chévere, era, pues, era, otro, casi sentí la misma vibra, que, pues, sentía cuando tocaba con Tuto Fuente, que son este, que son bien especiales, y tú lo sientes, nada más de pasarte por un lado, tú sientes, que está pasando a alguien, medio importante, no sé, tiene esa magia, y, como todo, ser violador de tocar, y, fuera de tocar, pues, eran personas normales, como tú y yo, en la sección, que oportunidades maestro, y, ya, obviamente, desde, a partir de este año, del 94, empieza, a surgir una amistad, entre Wiltro Marzales y usted, ¿verdad? este, eh, hace poco, yo, yo, bueno, ya tenía un par de años, tal vez, un poco más, yo vi unas fotos, que tocó con la, con la orquesta, del Lincoln Center, ¿sí? ¿sí? ¿cómo fue este evento? ¿qué, cómo fue este recuento, un par con Wiltro? Fue una experiencia, súper buena, porque yo llevaba, como 10 años, pues, sin tener contacto con él, y, se daba la oportunidad, de, que ellos, ellos vienen a Puerto Rico, yo los busco al aeropuerto, y, me encargo del, eh, era la persona, encargada, de llevarlo por todos lados, entonces, me hace la invitación, para que, para que tú, recorres, en la actividad, en la actividad, oh, qué padre, es increíble, maestro, y, bueno, ahorita, me lleva a pensar, en su experiencia, en Piltland, yo recuerdo, en el 2010, ya cuando estaba terminando, eh, yo tuve la oportunidad, de ir a un, a tocar, en una, en una noche, con su Piltland, de suplente, en el barítono, no sé si recuerda, eh, después, obviamente, pasa el tiempo, y obviamente, yo, para mí, fue, una gran oportunidad, y experiencia, eh, de esta, esta Big Bang, que había formado, y, bueno, años después, eh, gana un Grammy, con, con, en un disco, eh, no estoy mal, este, eh, con esta Big Bang, ¿no? Sí. Y John Secada, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo es esta incursión, de, de querer estar, o sea, de formar la Big Bang, de, ¿cuáles han sido sus experiencias, con Big Bang? De, de este. Pues mira, yo desde el principio, en la escuela, de Agapa Torino, en la libre música de Caguas, pues siempre, había una, llamaban, dance band, o Big Bang, y tocábamos, y tocábamos, repertorios, eso de Glenn Miller, y, eh, música de Maynard Ferguson, eh, y un montón de arreglos, de, de Mel Lewis, siempre tocábamos, esa música, en la, en la escuela, eh, para el año, que tú estuviste con nosotros, en el conservatorio, me, me dio la institución, de hacer la Big Bang, para buscar trabajo, y, y a ver, que se, que, que, otra opción, o otra opción, podía hacer, además de tocar, con ese teto, ¿y qué, tu hienzo? Ajá. de, de, de hacer la pinta, y escoger, por, por escoger, músicos, que sepan tocar, la excepción, y que sean solistas, cada uno. Eso fue, eso lo, lo, yo creo que es lo especial de la banda, que todo, cada uno de los músicos, puede ser un solista, y puede ser músico de estudio, de sesión. De estudio. ¿Cómo surge la idea de este disco, que gana un Grammy? La idea del disco ese, de Rubén, y Berló, fue idea de, mi compadre, Julio Bagué, Julio Bagué, es el, vicepresidente de lo que es, en el Caribe, yo creo que es México, en Puerto Rico, de lo que es, se llama Beard Music, que es una, con muchos de canciones, que, tienen los derechos de, vaya, tienen los derechos de, 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 de las canciones de Benny Moret, tiene los derechos de, Jody Cartwright, porque es una canción importante, y él se me acerca, y me dice, mira, queremos hacer, un disco con John C. Cada, y queremos, que un disco, porque ya el, ya el vi ahí, ven los Puerto Rico, varias tesis, y vio que la orquesta, no era una orquesta, era una orquesta formada, ajá, siempre estábamos, tocando un DJ, y teníamos trabajo, por fin, eh, él habló con John, y, y así suyo, yo no conocía a John C. Cada, yo no conocía, eh, en las reuniones, y, así que cuando me llamaron, yo dije, ¿por qué me están llamando hoy? porque me llaman Arturo, o a Paquito, que es cubano, y eso, claro, claro, que es la vida tuya, por el sonido, por el sonido, sí, y así suyo, la idea, pues, que yo, pues, rápido, pues, tomara la decisión, yo hago esta misma, yo necesito, el ajedlista, que sepa generar, la música, de ese estilo, y yo, que conmende, pues, al maestro Rey Santos, que fue parte, y tocó con Benio Moreno, con Benio Moreno, y además, que ahora, que está aquí, y trabajó con Machito, y salvo aquí, y eso, 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 que lo puedan escuchar, y disfrutar, tenemos, una, un saludo, maestro, de Víctor, dice, maestro, ¿dónde puedo conseguir, el disco, de Bohemia, que grabó, con, y Romero? mira, a lo mejor, por Amazon, lo que negociaron, por eBay, yo creo que yo lo he visto, ahí, sí, creo que sí, sí, ok, hay que buscarlo, porque, a veces, es complicado encontrarlo, yo, yo recuerdo mucho, esa tienda, de Viera Disco, ¿no? que estaba en, en San Juan, si, ya esa tienda no está, ya no está, ¿verdad? pero tenía, tenía muchos, muchos, tipos, este, todavía, que yo, digo, ya en ese momento, no pienso que siempre van a estar, y siempre los va a poder comprar, pero, pero como dice, ya desapareció, y bueno, es difícil, pero a lo mejor, si por eBay o Amazon, todavía se pueden, yo creo que el Amazon o eBay, tiene, yo creo que tiene mucho, lo que hay que ser, ok, maestro, y los, los nuevos discos, que está grabando, ¿dónde los podemos encontrar? también en, en Amazon, en Amazon, en Amazon, el de, el de Mr. E.P., y yo creo que están todos, el de Songs for Dark, que fue el que hice, el año, ese rico está bien bonito, bien, muy bueno, ¿Songs for Dark? Sí, Songs for Dark, ¿songs for Dark? Sí, de hecho, le mando saludos, Natalia Mercado, le manda saludos, ¿en serio? en los comentarios, ahí está, ya mismo tengo una cita con ella, que me invito, ¿así? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, este, que bueno, este, interesante esta parte de la Big Bang, y esta, pues, también, este, pues, polifacética, en verdad, este, forma de ver la música, de poder estar en, en, en grupos pequeños, en grandes, Big Bang, en esta de salsa, ¿verdad? y todo demás. Maestro, eh, ¿qué, qué, por qué les, por qué le podría recomendar a, a, a los estudiantes hoy en día, en esta temporada de, de pandemia que estamos viviendo tan difícil, ¿qué les podría decir? Primero, que, que, se mantengan a salvo en su casa, no salgan, a relajar, eh, esto va a pasar, se va a tomar un tiempo, aprovechen el tiempo con su familia, no, no se desesperen, practiquen, yo estoy a practicar, no más que nunca, eh, que se limpien las manos, su mascarilla y eso, de verdad que, que salgan lo menos posible, porque, la, mucha gente se cree que, 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 que no están serviendo, bien serviendo, Sí, se han muerto demasiado la gente, y es por no cuidarse, y se descuidan, aquí en Puerto Rico, la cosa no está muy buena, porque, eh, si dejan, tuvimos dejado un tiempo, abren, la gente se vuelve loca, por encima de la cabeza, han salido en su vida, van a tener tiempo de salir, y por favor, o sea, es como todo, hay que no tener la calma, practicar, y tener mucha fe en Dios, y practiquen, aprovechen el tiempo, y practiquen. Facilita, Maestro, perfecto, gracias, Maestro, yo tengo una, una pregunta, que siempre me ha llamado mucho la atención, en su forma de tocar, eh, pues, eh, creo que una de las cosas muy importantes, obviamente, es estudiar la técnica, en este instrumento, de cada quien aprende, esos acordes, teadas, este, escalas, ¿verdad? Pero, hay algo que, que a mí me ha gustado siempre mucho, de su forma de tocar, es la parte melódica, esa parte como lírica, ¿usted ha desarrollado, a través de algunos ejercicios, o qué, qué ha hecho, a través de un estudio, para poder desarrollar, esta, esta forma de introducir, de su parte, también. Mira, yo creo que, eh, viene mucho de escuchar, mucha música. Creo que, se nos fue el maestro, con otro problema de conexión, pero, vamos a, vamos a esperar un momento, eh, para que nos siga contando, acerca de cómo, cómo, cómo desarrollar, esta parte melódica, eh, en su forma, de tocar, eh, pues, yo les recomendaría mucho, escuchar la música de, de Charlie Sepúlveda, y su grupo de Turnaround, eh, como nos cuenta, pueden, pueden encontrar esta música, en, en Amazon, tiene 12 discos, eh, bajo su nombre, y muchas colaboraciones, eh, con muchos artistas, entonces, pues, es, te recomiendo, eh, buscar y escuchar, y escuchar, toda esta gran música, como nos estaba diciendo, pues, buscar, escuchar, desarrollar, toda esta parte, eh, y, bueno, estamos, estamos ahorita, hablando con el maestro, acerca de un poco, de la técnica, eh, y creo que ya está entrando, con la parte de escuchar mucha música, escuchar mucha música, y de con la que, eh, al principio, que yo empecé a tocar esta música, pues, la tocaba de oído, no sabía, yo tocaba de oído, yo, yo, yo no sabía ninguna escala, yo no sabía ningún espejo, que se había ahora, si, tenía uno y escuchaba la música, que, pues, trataba de sonar, como, como toda la gente que escuchaba, y, poco a poco, fue aprendido, en la escala, en la colitis, porque nunca, como aprendí, tocar esa forma, y me gusta más, me gusta más, claro, yo creo que a veces, todo el mundo suena, tú escuchas mucha gente, y mucha gente suena igual, el mismo que sí, yo creo que toca, y, y, porque tenía una suerte, también, que en los grupos, que tenemos buenos asesoristas, que buscan de un montón, de otros, de otros, de un asesorista, pues, yo no voy a ir por ese lado, yo me voy a tocar de esta forma, yo creo que eso, eh, de ahí viene todo, creo, porque yo no me iba a poner, a compartir, a tocar, como David Sánchez, porque yo no tenía, yo no tenía legilidad, tocar, como David, y eso, yo creo que, el, el sonido, ahí, tiene el mundo. Claro, pues, gracias, Néstor, por compartir esto, para todos los, los, los estudiantes de música, trompecistas, saxofonistas, y bueno, en todos los estudiantes, pues, una parte muy importante, es el desarrollo del oído, obviamente, es un arte, que entra, ¿no?, a través de, eh, del oído, y tenemos que trabajar, mucho, mucho esto. Maestro, le manda el saludo, Leticia, a Tichel, Rafael Sánchez González, también le manda saludos. Eta, saludo a todos, le saludo. Así es, bastantes, bastantes compañeros, le mandan, le mandan saludar, esperando que se encuentre muy bien, eh, alumnos de trompeta, del Maestro Doctor Tomás, un trompetista mexicano, muy, muy bueno, que, este, ojalá un día, un día pueda conocer, que tiene una escuela en Oaxaca, y vamos a, vamos a trabajar para que pueda venir a, a, a Oaxaca. Me encantaría, me encantaría. Me encantaría, obviamente, después de todo este, pues la pandemia, ¿no?, que pase, que pase, y, y volvemos a, a estar en contacto. Y vamos a estar muy bien. Yo la pasé súper, la vez que tuvimos, eh, que fue, en Zacatecas, la pasamos. En Zacatecas, Sí, la verdad, es muy bueno. Qué rico, de verdad, tu buen éxito. Muy bueno, saludos a, a todos en Zacatecas, a Luis, nuestro amigo pianista, está por allá, que siempre se acuerda, de cuando estuvimos por allá, este, que la pasamos muy bien, con el grupo. Eso pase. Con Tico, fue. En dos años, Tico la pasó muy bien. La pasó súper, saludos a Tico, Tico. Escuchando, hace dos años, ¿verdad? Dos años, sí. Dos años, sí, 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 pues, maestro, ojalá, ojalá, este, lo podamos. Todavía me queda mezcal. ¿Todavía? Ah, bueno, bueno. Pero bueno, en Oaxaca, también es muy, muy famoso, entonces, hay que, hay que ir para, entonces, para que tenga su, 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 su stock lleno, también. Eso es justo innecesario, justo innecesario. Justo innecesario, sí, maestro, pues, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, les agradezco también a los, a todas las personas que nos están sintonizando, y pues, recomendándoles siempre, escuchar la música, ojalá, puedan, puedan, ahorita, irse a buscar, y escuchar al maestro Charly Sepúlveda, toda la música que tiene grabada, y seguirlo en las redes, él tiene, este, su página de Facebook, también, ahí, está saliendo acá abajo, lo pueden seguir, también en Instagram, ¿verdad? Sí, todas las músicas, a mí, yo creo que está en Spotify, los que quieran comprar, el disco, lo pueden comprar por Amazon, eh, quiero aprovechar, ahora, el último trabajo que hicimos con el grupo, fue en el disco Coca-Cola, en Nueva York, y hemos hecho, un super disco, algo, que sale ahora en enero, que se va a llamar, This is Latin Jazz, el disco sale enero, quedó fenomenal, tengo dedicado a Randy Brecker, a Miguel Zenón, a Néstor Torres, Wow, Steve Tray, Steve Tray, y la banda, y lo más especial, y lo más especial es mi grupo, que sin ellos, pues, no soy nada, tengo un grupo especial de músicos, buenísimo, sí, yo lo sé, son increíbles músicos, personas, son tan increíbles, que me hacen sonar bien, por lo menos, no, no son buenísimos, buenísimos todos, miren, y quiero aprovechar, también, si estoy dando clases, por día, o si cualquier, es una, está interesada, pues, se puede contactar conmigo, perfecto, claro que sí, sí, a todos los que nos escuchan, es un excelente maestro, yo tuve la oportuna de tomar clases con el maestro Charlie, en ensamble, y fue de los ensambles más divertidos, y con más aprendizaje, que, que yo creo que he tenido, siempre que, que platico con Andrés, este, ¿te acuerdas el trombonista de Costa Rica? Claro, yo le he pedido un nombre, ¿cómo se llama Pichudo? El Pichudo, el Pichudo, saludos Pichudo, y está por ahí, que me decía que quería tocar con el caracoles, Pichudo, el Pichudo, el Pichudo, un buenos recuerdo, sí, él siempre me dice, mucho recuerdo, mucho recuerdo de todos mis estudiantes, de todos, de todos los que salieron de allá, de México, que estaban allá, como, Yauri, sí, Samuel, Samuel el pianista, Vlad, todo, todo, el Vladimérico, Memo, Memo, conguero, Memo Barrón, sí, Memo Barrón, el pianista, y todo lo pasamos muy bien, siempre nos acordamos de, entonces, pues, si quieren, contacten al maestro, para una clase de, de trompeta, yo creo que también puede ser introdización, pueden ser diferentes cosas, tópicos, y yo se los recomiendo muchísimo, eh, eh, pues maestro, ojalá, podamos tener la oportunidad, de que estén con nosotros, ojalá, para allá a su orquesta, eh, algún día, pronto, eh, podemos hacer, hay una, algo nos inventamos, que pase todo esto, y agradecerles, su tiempo, eh, quería mandar algunos saludos, para Darío Rivera, un triple saxofonista, que nos escucha, a Jorge Luis Parra, también le mando saludos, ese es el doctor Mezcal, el doctor Mezcal, perfecto, eh, pues maestro, muchísimas gracias, a nombre de todos, eh, los integrantes de, de la orquesta, eh, le agradecemos muchísimo, su tiempo, a, a la, a la empresa Mosaico, que nos ayuda, este, pues con las transmisiones, somos un, un equipo que estamos ya, trabajando, eh, muy, muy, muy bien, les agradecemos, y, pues muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos, gracias por la oportunidad, de verdad que la pasamos súper, eh, ahora tengo un date con Natalia, aquí, de Marcon, perfecto, no, pues este, disfrute maestro, este, la, la, el mar, que está enfrente, este, este, valerísimo, y bueno, pues muy buena tarde maestro, y le mandamos un abrazo desde México, un abrazo, muchas gracias, abrazo maestro, muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima, bye, y, y, y,